Bienvenidos a otro video de su canal El Salvador en el campo Desde la hacienda GS les mostraremos los ejemplares disponibles en este momento, que lo disfruten Y aquí estamos desde la ganadería GS de nuestro amigo Giovanni Sorto y aquí estamos viendo lo que él tiene aún disponible, algunos de estos animalitos todavía están disponibles solamente tiene que preguntar y por eso se los estamos mostrando acá, en esta ocasión estoy en la compañía de Alex ¿Cómo estás Alex? Muy bien Ricardo y un saludo para la comunidad de El Salvador en el campo Muy bien, bien robotizada la voz de Alex y también tenemos a Cristian ¿Cómo estás Cristian? La verdad es que qué gusto se siente estar en esta ganadería Ricardo, poder apreciar diferentes cruces, ganado puro, la verdad que qué bueno que el ganadero salvadoreño siempre se rebusca por tener muy buenos ejemplares. Muy bien aquí estamos viendo uno chiquitito recién nacido, recién salido del horno diría pero no es pan, es chivito, por cierto los amigos de México a esto le decimos chivo, no a las cabras, chivito chivito, ternerito aquí estamos recién nacido, decía Cristian que aquí la ganadería GS se caracteriza por tener muy buenos cruces o encastes y por supuesto también animales puros. Si Ricardo, en este grupo incluso que vemos por acá animales está uno puro, los otros son media sangre verdad, ese tiene un poco de brama y la verdad que a los amigos que les gusta el ganado de oreja una buena opción para que se pueda contactar al señor Giovanni, incluso voy a decir el número por acá en línea es el más 503 se llama del extranjero 78 70 61 33 puede conversar con él, tiene ganado puro, razas como guir, sardo negro, tiene nelor y en este caso este tiene f1 animales de encastes que el precio un poco más cómodo para los amigos Ricardo y al alcance del bolsillo. Muy buena información Cristian, voy a mencionar porque también nos piden mucho que dónde está ubicada esta ganadería queda en, vamos a ver, me corregís Cristian, se llama Cantón Tulimá, ¿lo dije bien? Sí, exacto Ricardo, por ahí está ubicada esta ganadería, está a la par de la calle prácticamente que conduce a la ciudad de Anamoró, y esto está en entrada prácticamente. Parece que hay un rótulo ahí que indico. Así es, es un distintivo que es un rótulo de la calle con su número telefónico, esto es una buena característica para que los amigos puedan llegar, vamos a pedirle ya pronto la dirección vía GPS para que los amigos no se pierdan y puedan llegar directamente a esa ida. Muy bien, ah, para el detalle el poder tenerla también en GPS para los que se quieran ubicar de mejor manera y en el oriente de la república. Y esto es bueno destacarlo porque a qué clima están acostumbrados estos animales que vemos Alex. Como ya lo hemos venido mencionando en varios de los videos anteriores que pues se adaptan al clima tropical de la zona y pues estamos en el, no sé si llamarlo el corredor seco del Salvador porque es bastante seco el clima acá y estos animales están bien adaptados a ese clima. Muy bien, muy bien, porque a veces, como decimos, muchos van pensando en la producción, así es que ahí podríamos decir ya es un obstáculo que se ha vencido, pero igual, verdad, Cristian, por ejemplo, cuando queremos algo de muy buena producción de leche, es cierto, la pureza, los buenos cruces, pero también mucho tiene que ver el cuido que le dé el nuevo dueño. Sí, Ricardo, la verdad que es de darle buena alimentación, comúnmente se acostumbra que si no hace caso al animal de pegarle unos cuantos garrotazos, pero no es así, animal manso, pues trátelo con cariño, como decía un juez en una competencia que hubo, una feria ganadera en San Salvador, trátelo como que fuera su novia. Un buen, buen comparativo, así con mucho cariñito y va a rendir mejor, de por si estos animalitos ya son, son bien mansitos, ahí vemos a Cristian en medio todos ellos y ninguno te ha atacado, verdad. Fíjate que Ricardo, sí, siempre de guardar la distancia porque siempre son animales, verdad, no obstante por el manejo que se les ha dado, se muestra esa dotibilidad, mansedumbre, en este grupo puedes ver incluso algunos brahman, incluso el brahman comúnmente se piensa que es bravo, que te cornea, pero en este caso tú los ves y nada, verdad, bien tranquilo, verdad. Pero es por el manejo que se les da de este pequeño, verdad. Algo muy interesante de que algunos amigos me preguntan esto, Cristian, ¿por qué no lo compro pequeño para que te acople el clima por el cual está por acá en mi zona? A veces no es necesario porque estos animales ya están acoplados, aguantan solazos, frío y en fin, verdad, el ganado europeo ya es diferente, verdad, ese estreso, se enferma más seguido en climas así y requiere de buenas instalaciones y un cuidado especial, verdad. Estos animales no, Ricardo, esta es una muy buena novilla de la rata guir, excelente, verdad. Incluso dice Giovanni que todavía está en venta, quien ofrezca y lo que él pida con gusto se la vende, verdad. Y ya que tocaste ese punto y ustedes, Alex, Cristian, han visto que un comentario que nos ponen bien seguido es que qué quieren que pongamos en los videos o que digamos al aire. Lo que se pide usualmente es que mencionemos los precios de los animales, Ricardo. Algunos amigos nos hemos fijado que hacen esto, llaman, averiguan el precio y lo ponen en los comentarios. Así es que no hemos borrado esos mensajes porque consideramos que así es como ustedes quieren hacer llegar la información. Solo que una advertencia, no es amenaza, solo una advertencia. Por ejemplo, si llama Alex a Giovanni, por decir algo, y Giovanni le da un precio, pero probablemente le esté dando un precio unitario. Es que viene Alex, pone en los comentarios, le están pidiendo tanto por ese, pero ese precio solo es pidiendo uno. Porque si viene alguien y está pensando en comprar más, el precio cambia, verdad, Cristian. Sí, Ricardo, es bien diferente, un animal a que compre 5 o 15, incluso va a depender de la raza que se compre o si es F1, así que circunstancias bien diferentes. Algo que me gustaría mencionar de esta finca es que también tienen guirolando disponible. Algunas me han preguntado los precios, solo se los voy a decir de forma general, verdad. Algunas pueda que hembras que nos tengan criadas $1,000, $1,200, $1,400, $1,800, exportadas incluso de algún otro país, se puede costar entre $1,800 a $2,500 dólares, Ricardo. Qué buena información y como dijo Cristian, son precios genéricos, verdad. Así bien, como decimos, a grosso modo. Pues bien, ya casi estamos llegando al final del video, solo nos queda decirles que ahí pueden llamarnos, incluso a nosotros. Ahí vamos a dejar el teléfono del canal para que nos puedan llamar, comunicarse. O si no, pues ahí con Cristian, Alex o mi persona. Y por supuesto, con gusto les vamos a dar el teléfono aquí de Don Giovanni Sorto, que con gusto los va a atender. Entonces, desde el cantón Tulibá, lo dije bien, Cristian? Exacto, Ricardo. Desde Tulibá, Anamorós, La Unión, El Salvador, nos estamos despidiendo sus amigos Ricardo Escobar, Alex y Cristian de su canal, El Salvador en el Campo. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!